Corazón, el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Corazón, el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Y es el santo sagrado en que moras, me bendices lo que era que vos, y me dices soy yo, añadoras, nada temas contigo aquí estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!